Jalapaneca Para dar a conocer ya un informe de actividades de la realización, a Dios gracias, en la primera fase de las actividades realizadas al 100%. Digo al 100% porque nos propusimos actividades de limpieza de lo que fueron los cuentos, ustedes lo vieron, los estudiantes lo hicieron, la convocatoria la gente respondió. Hablamos de poner unos rótulos, los pusimos y la gente ha hecho eco a eso. Hablamos de dragar el río, se realizó y la verdad que se hizo a puro corazón, a puro pulmón. Y bueno, entonces nosotros también tuvimos una reunión importante con el ministro de Ambiente y Recursos Naturales en la ciudad capital donde participaron los tres diputados. Alguna gente ha criticado de que si esto no se politiza, no es cierto. La gente debe de entender que de una o de otra manera funcionarios como los diputados son incidentes y pesan políticamente en unas reuniones de estas. Y es la primera vez en una instancia de estas que con el consentimiento de ellos, en la idea de que ellos se vayan a meter a la reunión, llegan formalmente a una reunión de esa naturaleza para tratar la problemática que sorprendió al ministro de Ambiente. De esa cuenta pues nosotros ya estamos muy contentos y queremos rendirle al pueblo esa información. Y la segunda fase es el trabajo que van a empezar a realizar acá. Mira, ahorita es invierno. Yo creo que la gente que se está matando el pecho porque hay que reforestar el río Jalapa, que me diga cuáles áreas del río Jalapa. Seamos realistas. Si tú vas a recorrer, ya no hay ribera del río y no se puede sembrar en el cauce, no se nos va a llevar la tormenta en ese momento. O sea, debemos de ser un poco realistas. Entonces, no manejemos, no hablemos lo que no entendemos. Por esa razón nosotros como comité estamos invitando a todos los jalapanecos, hombres y mujeres, grandes y chicos, gordos y flacos, peludos y calvos, para que lleguemos. Y que acá conozcamos la integración de dos comisiones. La comisión de reforestación que estará a cargo de agrónomos y de personas con conocimiento del tema ambiental. También la integración de la comisión de educación. Aquí tienen que haber licenciados en pedagogía, tienen que haber licenciados en segunda enseñanza, mejor si tienen maestrías o doctorados. ¿Por qué? Porque son los responsables de elaborar la currícula que deben desarrollar los capacitadores que queremos que contribuyan a través de ciertos estudiantes universitarios en diferentes establecimientos educativos de Jalapa. O sea, este es el momento proficio para hacer la concientización en el tiempo que queda del sistema educativo. Porque cuando se termine el invierno, vamos a volver a padecer. Entonces, por eso nos estamos preparando adecuadamente. Me alegra mucho que haya muchas más instancias que hablan también del medio ambiente y la reforestación. Nos alegra. Es como con mi escuela de vacaciones. Tiene 16 años. Hace 10 años salieron 3, 4 escuelas y me dijeron que si eso nos perjudicaba. No le digo. Mientras más niños se atiendan, mejor. Igual digo ahora. Si nacen 10, 20 grupos encargados de reforestar con 5 arbolitos que cada grupo siembra, ya es algo. Recuerden que tenemos también el apoyo del cerradero San Jorge. Cualquier jalapaneco que quiera un arbolito, lo puedes ir a traer. Algunos han dicho, me pueden dar 100. No. Es que, por favor, ubiquémonos. Esta es una campaña para que tú adoptes un arbolito, 2 o 5 con la familia, y que lo vayan a sembrar. ¿Sí? Pero si quieres reforestar tu terreno, eso ya es otra cosa. Entonces, en la campaña del arbolito, aún está ahí, gracias a Jorge, esperamos que tener unos 1,000, 1,500 arbolitos para los jalapanecos. El que quiera adoptar. Así vamos allanando el camino. Los que quieran ir en grupo con los grupos de sembrar, pues, excelente. Los que quieran personalmente, que no les gusten los otros de vacaciones, porque son feos y no les gusta salir en los medios, pues, entonces, claro, tienen un arbolito y lo van a sembrar. Pero la cuestión es que todos nos comprometamos con ese lema que debemos de tener los humanos. Tener un hijo, escribir un libro y sembrar humanos.